¿Qué es el workshop que organiza la EPSI? Bueno, pues el workshop que organiza la EPSI la verdad que me ha parecido muy interesante porque es una manera en la que nosotros como empresa podemos conocer a alumnos que en el futuro pueden ser trabajadores de valor a prevención porque al final lo que buscamos es talento joven con ganas de trabajar, con ganas de crecer profesionalmente, de desarrollarse como técnicos de prevención y que se quieran unir a nuestro equipo. En esta edición, en el Speed Job Dating, tendremos una novedad que es que pasarán en dos turnos. Tendremos un primer turno en el cual el alumnado podrá pasar por seis empresas y un segundo turno en el que podrá conocer a seis empresas nuevas. Es muy positiva, ¿no?, porque al final son perfiles muy potenciales con una trayectoria de estudios que se van a tener en cuenta para poder incorporar a las sanitarias. En este workshop sobran nuevas oportunidades y he visto nuevos sectores de la seguridad privada y prevención de riesgos que, bueno, es una oportunidad para conocer gente dentro del sector, que tiene experiencia laboral y que te puede ayudar mucho. ¿Cuál es la oportunidad de tener en cuenta de la seguridad privada y prevención de la seguridad privada? ¿Cuál es la oportunidad de tener en cuenta de la seguridad privada y prevención de la seguridad privada? ¿Cuál es la oportunidad de tener en cuenta de la seguridad privada y prevención de la seguridad privada? En fin, os recomendaría encaridamente que vinguéssiu cap al Gorge. ¡Gracias!